Mira, muy preocupado por esa situación a nuestros dirigentes nacionales, departamentales, el tema político le está arrastrando y este problema intero del movimiento al socialismo les está arrastrando y estamos dejando descuidado a los afiliados, estamos dejando descuidado a los hermanos, las familias humildes que viven en todos los rincones del país, que están sufriendo sin agua, sequía, no pueden sembrar, ya es época de siembra, en este septiembre se siembra haba, arveja, papaliza, oca, en fin, después octubre ya empieza la siembra de papa, en el valle lo propio, ¿no es cierto? Se itero, y vamos a culpar a los partidos políticos que están arrastrando, sobre todo el MAS, le está perjudicando al sector campesino, ¿cómo es posible? ¿No es cierto? Es una descabellada que se plantea en bloqueo de caminos en pleno siembra de papa, por ejemplo. O sea, esos que están planteando estos hermanos no son campesinos. Si supieran, ah, nosotros hemos planificado, por ejemplo, para el mes de septiembre anterior, con tres meses de antelación, ¿por qué? Porque teníamos una reivindicación, porque el gas se estaba vendiendo a espaldas del pueblo boliviano. Pero ahora no, de noche a la mañana bloquear, por simplemente, por interés de una persona, para defender una persona que tiene interés, ¿no es cierto? Ha aprobado el poder, quiere volver al poder para seguir negociándose. No podemos permitir, el país ya tiene que despertar. Y no perjudica a las organizaciones sociales, no perjudiquen, por favor, no se metan con las organizaciones sociales. La organización social tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, autodeterminante. Ellos tienen que pronunciarse de acuerdo a sus necesidades. Y no que les esté ordenando un ministro u otro político, que les esté ordenando, haz esto, haz otro, porque tenemos entendido que Evo Morales les ha cafeteado, les ha, ¿no ves?, les ha cafeteado a los que han perdido en el Congreso de los campesinos, y han tenido que pronunciarse, han tenido que lanzar bloqueos de caminos, sin agua en la piscina. Entonces está mal eso, que no se metan los políticos, por favor. Tiene que haber un plan. Bueno, reitero, están más ocupadas en tema político que en el tema económico, social, en atender las necesidades. No están previendo a mediano o a largo plazo. Entonces se necesita un plan de contingencia en este momento, porque nuestros hermanos están sufriendo escasez de agua, los animales peor, ¿no es cierto?, se van a morir. Entonces, por lo tanto, esto va a ser consecuencias más adelante. Puede haber, qué sé yo, epidemias que nazcan de ahí, porque los, ¿qué va a pasar? Los muertos no van a comer. Entonces, por lo tanto, ahí se va a generar nueva epidemia de enfermedades, y eso es muy peligroso para nuestro país. El gobierno nacional, esto viene desde el municipio. El municipio, o sea, los municipios, los gobernadores y el gobierno central deben convocar a una reunión de evaluación técnico, legal, para que se plantee una contingencia para salvar, un salvataje en este momento que necesitamos. Gracias.